Nuestro amor es un partido de fútbol Tú y yo somos los protagonistas Los mejores jugadores del mundo Nos queda una exclusiva revista Nuestro amor es un partido de fútbol Y anoto un punto cuando tú quieres Y entre árbitros de suegras o brutos Que mantienen lo que más nos conviene Nuestro amor es un partido de fútbol Donde bajo balones Descorte una banda entre almohada y colchones Y anoto mis goles Nuestro amor es un partido de fútbol Que desmarca tu puerta Tome una pata y para ti es una fiesta Tu risa es mi meta Nuestro amor es un partido de fútbol Tú y yo somos los protagonistas La vida boleada no se vale tampoco que nos pare Solo nos vamos a amar Nuestro amor es una cosa loca Parece un absurdo Es un partido de fútbol Es simplemente sensual pero me gusta Y mi papi como lo disfruta Nuestro amor es una cosa loca Parece un absurdo Es un partido de fútbol Eso es una locura Es un arrebato Y yo lo que tenemos es un campeonato Nuestro amor es una cosa loca Parece un absurdo Es un partido de fútbol Papi tú tienes el balón Y yo la portería Y la puntería Y dale me te voy Nuestro amor es una cosa loca Parece un absurdo No, 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 no Es un partido de fútbol No me digas eso Sabes que soy crazy Si tú me provocas Lo hago mejor que me Pero si Y te provo muy bien Entonces Coge hoy Pilo Puedo el balón por aquí Puedo el balón por allá Vamos a ver Venga nuestro alcohol Vamos a ver ¿Quién va a ganar? Dime mami que tú quieres ¿Cuál es tu próxima jugada? Te veo haciendo pinta por aquí Y sé que tú al final no vas a hacer nada El balón por aquí El balón por allá Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién va a ganar? Ay tranquilo Paulito Tranquilito Esto está bonito Tengo la grada cuando grito Ay que rico El balón por aquí El balón por allá Abri ¿Cómo tú mueres? El balón por aquí Vamos a ver El balón por allá Abri Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh En ese juego de pasión seré el mejor anotado Y me sigue rodando, no hacen nada Porque tú y yo jugamos, golamo a jugar Ellos no se imaginan cómo lo hacemos Pero tenemos el control, eso tú y yo lo sabemos ¡Qué clase de juego! ¡Goleado, dale! ¡Pero con clima! ¡Priloro! ¡Pero con clima!